Hola jóvenes, bienvenido. Quien les habla es el docente Jimmy Henry García, docente de la plana aritmética de la institución educativa Saco Oliveros y hoy día les vamos a presentar el tema de divisibilidad 1. En el tema de divisibilidad 1, que lo estudiamos en el conjunto de los números enteros, vemos los conceptos de divisibilidad y multiplicidad, que son conceptos equivalentes, así como también el estudio de los números no divisibles y algunas propiedades relacionadas al tema. El concepto de divisibilidad y multiplicidad son conceptos equivalentes, como ya lo he mencionado, para que un número entero sea divisible entre otro número entero y positivo, la división del primero entre el segundo tiene que ser entera y exacta. En consecuencia, para que un número entero sea múltiplo de otro número entero positivo, el primero debe resultar de multiplicar el segundo por un valor entero. Esta es la notación que nosotros utilizamos para indicar que A es divisible entre B o para indicar que A es múltiplo de B. Al final de cuenta, implica que A resulta de multiplicar B por un entero. Observe que K pertenece a los enteros. Por ejemplo, el número 27 es divisible entre 9, porque la división del primero entre el segundo es entera y exacta. Pero también conocemos la división inexacta. Y cuando nosotros trabajamos la división inexacta en el tema de divisibilidad, nos referimos a los números no divisibles. Recuerde que al dividir y siendo la división inexacta, se puede hacer ya sea por defecto, ya sea por exceso. En la notación es lo mismo. 72 lo divide entre 7, deja resto por defecto 2. 72 lo divide entre 7, deja resto por exceso 5. 72. 72 es múltiplo de 7 más 2. 72 es múltiplo de 7 menos 5. Esta representación es por defecto. Esta representación es por exceso. Y si recordamos las propiedades de la división inexacta, una de ellas me dice pues que la suma de los restos por defecto y por exceso me tiene que dar el divisor. En divisibilidad es muy parecido. La suma del residuo por defecto y el residuo por exceso me tiene que dar el divisor. En el tema de divisibilidad, el divisor siendo un entero positivo, se le suele llamar módulo. Y bueno, algunas propiedades relacionadas al tema. Operaciones básicas con respecto a múltiplos de un mismo módulo. Si los sumandos son múltiplos de n, la suma total seguirá siendo múltiplo de n. Si el minuendo es múltiplo de n y el sustraendo es múltiplo de n, la diferencia también será múltiplo de n. Múltiplo de n multiplicado por cualquier entero sigue siendo múltiplo de n. Múltiplo de n elevado a cualquier entero positivo sigue siendo múltiplo de n. Otra propiedad que también debemos nosotros recordar es la siguiente, ¿no? Recuerde lo siguiente. Si un número es múltiplo de cierto módulo, dicho número será divisible por cualquiera de los divisores de este módulo. ¿No? Y por acá mostramos la propiedad cuando un mismo número resulta ser múltiplo, resulta ser divisible de manera simultánea por varios módulos. Si es múltiplo de a, múltiplo de b y múltiplo de c, es múltiplo del menor número que contiene a ellos. A ese menor número le llamamos el mínimo común múltiplo. En el caso que haya residuos, si se tratase de números no divisibles, estos residuos deben ser homogéneos, ya sean por defecto, ya sean por exceso. Esta propiedad hay que tomarla en cuenta también. Bien. Y existe una propiedad conocida como el principio de Arquímedes. En este caso, ¿no? Si tenemos dos enteros no nulos y el producto de ellos, digamos que es múltiplo de n, y si uno de los factores no es múltiplo de n, en consecuencia el otro factor tendría que ser. Entonces, son algunas propiedades que complementan esta primera parte de divisibilidad 1. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es complementar, ¿no?, esta teoría, ¿no?, resolviendo algunas situaciones relacionadas al tema. Muy bien. Tenemos acá una primera pregunta, ¿no?, la cual dice lo siguiente. Indique cuántos múltiplos de 3 hay en la siguiente sucesión. Bueno, un número será múltiplo de 3 si resulta de multiplicar 3 por un entero cualquiera. Pero acá tenemos una sucesión. Entonces, sea la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos. Tenemos 453. Tenemos la sucesión de los 453 primeros números enteros positivos. Note usted lo siguiente. Cada 3 números consecutivos, cada 3 números consecutivos, aparece uno que es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Entonces, si cada 3 números consecutivos, uno de ellos es múltiplo de 3, ¿cuántos múltiplo de 3 existirán en los 453 primeros números enteros positivos? Basta con hacer una simple división para encontrar la respuesta. Por lo tanto, cantidad, cantidad de números múltiplo de 3. Se trata de los 453 primeros números enteros positivos. ¿Cuántos son múltiplo de 3? ¿Cuántos múltiplo de 3 dividido entre 3? Y en este caso, la respuesta es 151. Muy bien, entonces, en esa sucesión, 151 números son múltiplos de 3. Pasemos ahora a resolver esta segunda situación. Dice lo siguiente. A una feria de libros, asisten entre 100 y 200 personas. Punto seguido. Si dos séptimos de los asistentes son literatos y cinco onceavos son lingüistas, la pregunta que nos plantean es, ¿cuántos no son lingüistas? Muy bien. Comenzamos. Vamos a poner acá, número de asistentes. Número de asistentes. N asistentes. Ahora, ¿dónde? A una feria de libros asisten entre 100 y 200 asistentes. Entonces, N mayor que 100, pero menor que 200. Muy bien. Ahora ponemos, ¿no? Además. Dos séptimos de los asistentes son literatos. 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 Dos séptimos de los asistentes. Pero estamos hablando del número de personas. Deben ser enteros positivos. Eso quiere decir que al dividir N entre 7, la división tiene que ser entera y a la vez exacta. N divisible por 7, N múltiplo de 7. Correcto. Cinco onceavos de los asistentes son lingüistas. Lingüistas. Cinco onceavos de los asistentes. La misma explicación. Estamos hablando del número de personas. Deben ser enteros positivos. Eso quiere decir que N tiene que ser divisible entre 11. N múltiplo de 11. Un mismo número. Estamos observando que es múltiplo de 7 y múltiplo de 11 a la vez. Por propiedad, entonces, N será múltiplo de quién? Del menor número que contenga el 7 y al 11. Será múltiplo de quién? Múltiplo de 77. Sabemos que los múltiplo de 77 son, pues, 77 por 1, por 2, inclusive por un negativo. Pero estamos hablando del número de personas. Además, el número de asistentes es mayor que 100, menor que 200. Eso quiere decir que el número de asistentes será 77 por 2. Por 2. ¿Esto cuánto me va a dar? 154. Son 154 asistentes. Está comprendido entre ellos. La respuesta debe ser cuántos no son lingüistas. Por lo tanto, no son lingüistas. Son lingüistas, son lingüistas 5 onceavos del total. Por lo tanto, no son lingüistas 6 onceavos del total. ¿Y el total cuánto es? 154. Al hacer las operaciones respectivas, 154 entre 11, no da un 14. 6 por 14, 84. Pasemos a la siguiente situación. Calcule la suma del menor y mayor valor del numeral AB, sabiendo que el numeral 7AB es múltiplo de 19. Bien. En este caso, sabemos que el numeral 7AB es divisible por 19. Muy bien. Queremos saber el mínimo numeral AB y el máximo numeral AB y sumarlos. En el tema de numeración, aprendemos a descomponer polinómicamente en forma simple y en bloques. En este caso, una descomposición polinómica en bloques. Se separa, pues, como 700 el numeral AB. ¿Y qué sabemos? ¿Qué es múltiplo de quién? De 19. Ahora el 700 debemos dividirlo entre 19 para saber qué resto deja. Aquí rápidamente en borrador ponemos 700 entre 19. 3 por 19, 57. restando 10 menos 7 3, 1, 0. Muy bien. Ahora vamos a poner acá 6, me parece. 6 por 9, 54. Llevo 5, 11. Restando. Muy bien. Podemos afirmar que 700 es múltiplo de 19 aumentado de 16. Entonces, múltiplo de 19 es toma 16 más el numeral AB tiene que ser múltiplo de 19. Muy bien. Ahora, con las propiedades que hemos estudiado, pues, podemos decir que el numeral AB ¿quién es? Este módulo, si lo mandamos al segundo miembro, sabemos que múltiplo de 19 menos múltiplo de 19 seguirá siendo múltiplo de 19. Y el más 16 pasaría como menos 16. AB es múltiplo de 19 menos 16 más 3 por exceso por defecto. La suma de ello me da el módulo. Muy bien. Ahora, ya podemos indicar quién es el como mínimo y quién es el como máximo. Correcto. Entonces, AB es un múltiplo de 19 más 3. Entonces, como mínimo 19 por 1 más 3. ¿Y esto cuánto me va a dar? 22 como mínimo. Y como máximo 19 por 5 más 3. ¿Esto cuánto me va a dar? 98. 98 como máximo. Mínimo y máximo. Por lo tanto, por lo tanto, la pregunta era la suma del menor y mayor valor del número a la 20. 22 más 98. 120. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente situación. ¿Ya? En la sucesión esa sucesión ¿cuántos términos son múltiplos de 28? Muy bien. Por acá. Tenemos una sucesión donde cada término tiene la siguiente forma. es 16 por 1 16 por 2 16 por 3 entonces debe seguir 16 por 4 bueno, puntos suspensivos hasta 16 por 2016. Muy bien. cada término de dicha sucesión podemos decir que es 16 por n donde n es un entero positivo mayor o igual que 1 pero menor o igual que 216. La pregunta dice de todos estos términos ¿cuántos son múltiplo de 28? Como cualquier término de la sucesión resulta de multiplicar 16 por n entonces 16 por n múltiplo de 28. Muy bien. Aquí hay factor 4 y por acá también hay factor 4. Podemos nosotros simplificar y te va a quedar 4n múltiplo de 7. Acá tenemos un producto 4 por n múltiplo de 7. El 4 y el 7 no tienen divisores comunes excepto la unidad. Entonces n tiene que ser múltiplo de 7. Para que el término de la sucesión sea múltiplo de 28 es necesario que n sea múltiplo de 7. Y no nos olvidemos que n toma valores desde la unidad hasta 2016. Entonces si nos acordamos de la pregunta 1 para saber cuántos son múltiplo de 7 simplemente hay que dividir son múltiplo de 7 2.016 entre 7 si dividimos acá sería 2 por 7 14 61 8 por 7 56 61 menos 56 5 otra vez 56 288 por lo tanto 288 términos son múltiplo de 28 bien la siguiente situación a resolver dice lo siguiente ¿no? si al calcular el complemento aritmético del numeral ABAB se obtiene un número múltiplo de 17 ¿cuántos valores toma el numeral ABAB? muy bien vamos a calcular el complemento aritmético del numeral ABAB y nos dice pues que es múltiplo de 17 en el tema de 4 operaciones específicamente en sustracción hacemos el cálculo del complemento aritmético en este caso el complemento aritmético de un numeral de 4 cifras en base 10 es 10.000 menos el numeral y esto tiene que ser múltiplo de 17 muy bien lo que debemos hacer ahora es dividir 10.000 entre 17 para saber qué resto deja 10.000 entre 17 5 por 17 85 restando 15 0 8 por 7 56 llevando 5 136 8 136 4 podemos afirmar que 10.000 es múltiplo de 17 más 4 10.000 es múltiplo de 17 más 4 menos ahora el numeral AB observe que se repite L y le podemos aplicar una descomposición polinómica en bloques será AB por 10 cuadrado más AB 101 veces el bloque AB múltiplo de 17 muy bien 101 por el número de la B pasa con el signo opuesto y lo mando a restar múltiplo de 17 menos múltiplo de 17 múltiplo de 17 y por aquí más 4 muy bien ahora 101 101 entre 17 que resto dejo 5 por 17 85 resto 16 entonces 101 es múltiplo de 17 más 16 esto por el número de la B tiene que ser múltiplo de 17 más 4 muy bien ahora efectuando número de la B por múltiplo de 17 sigue siendo múltiplo de 17 tendrías 16 por el número de la B como te había quedado múltiplo de 17 lo mando a restar múltiplo de 17 menos múltiplo de 17 sigue siendo múltiplo de 17 y y más 4 podemos simplificar entre 4 sería 4 por el número de la B igual a múltiplo de 17 más 1 cambiamos por exceso múltiplo de 17 menos 16 con la intención de volver a simplificar ¿quién es el número a la B? múltiplo de 17 menos 4 la pregunta era ¿cuántos valores toma el número a la B? muy bien primera opción múltiplo de 17 17 menos 4 13 múltiplo de 17 34 menos 4 30 forman una progresión aritmética de razón 17 sumale a 30 17 47 muy bien sumale a 47 17 64 sumale a 64 17 81 y le sumamos otra vez 17 98 por lo tanto ¿cuántos valores toma el número a la B? 1 2 3 4 5 6 toma 6 valores la siguiente situación calcule cuantos números de 4 cifras son múltiplos de 18 y terminan en 8 ¿cuántos números de 4 cifras? no me especifican la base trabajamos en el sistema decimal múltiplo de 18 pero tienen 4 cifras y terminan en 8 el numeral tendrá la siguiente forma 4 cifras termina en 8 condición adicional tiene que ser múltiplo de 18 múltiplo de 18 sabemos que resulta de multiplicar 18 por un entero 18 K 18 K 18 K multiplicado por K me tiene que dar un número de 4 cifras y terminar en 8 para que este producto termine en 8 entonces K una opción es que termine en 1 para que el producto termine en 8 la otra opción es que termine en 6 entonces necesitamos aquellos valores de K enteros que o bien terminan en 1 o bien terminan en 6 ahora este numeral ABC 8 como mínimo mil 8 y como máximo 9998 y como ese numeral ABC 8 múltiplo de 18 18 K ponemos pues 18 K mayor o igual a mil 8 menor o igual a 9998 muy bien para saber que posibilidades tiene K dividimos entre 18 K mayor o igual menor o igual bueno si dividimos mil 8 entre 18 tendríamos ahí 5 por 18 90 56 dividimos 9998 entre 18 5 por 18 90 9 99 5 por 18 90 9 98 5 por 18 90 y una parte decimal recuerde que los valores de K o bien terminan en 1 o bien terminan en 6 correcto o bien terminan en 1 o bien terminan en 6 primero los valores de K que terminan en 1 sería pues el 61 71 71 81 81 puntos suspensivos 551 necesito saber cuántos valores hay aquí observe solamente ¿no? como todos terminan en 1 6 6 7 8 55 consecutivos ¿no? entonces 55 menos el anterior al primero 50 valores ahora los valores de K que terminan en 6 los que terminan en 6 56 66 76 puntos suspensivos 546 como todos terminan en 6 5 6 7 54 54 ¿no? entonces sería 54 menos el anterior al primero menos 4 50 valores notamos que la variable K en total está tomando 100 valores ¿no? por lo tanto ¿no? la pregunta era calcule cuántos números de 4 cifras cumplen las condiciones dadas son 100 números son 100 ¿ya? muy bien la siguiente situación el número de vacantes de cierta universidad está comprendida entre 3500 y 3700 hay dicho número de vacantes sabiendo que al agruparlos de 8 en 8 de 6 en 6 y de 5 en 5 siempre sobran 2 muy bien número de vacantes número de vacantes N ¿correcto? condición donde el número de vacantes está comprendido entre 3500 y 3700 además el número de vacantes si los agrupamos de 8 en 8 sobran 2 ¿eso qué significa? vas a formar grupo de 8 y van a sobrar 2 múltiplo de 8 más 2 lo mismo sucede al agruparlo de 6 en 6 y lo mismo sucede al agruparlo de 5 en 5 entonces el número de vacantes múltiplo de 8 más 2 el número de vacantes múltiplo de 6 más 2 el número de vacantes múltiplo de 5 más 2 nos acordamos de las propiedades ¿no? múltiplo de 5 recuerde que es múltiplo del menor número que contenga esos módulos ese menor número es el mínimo como un múltiplo y le va a salir 120 múltiplo de 120 y como el residuo es homogéneo por defecto más 2 correcto muy bien podemos decir pues que el número de vacantes es 120 por el entero k más 2 nos acordamos que el número de vacantes está comprendido entre 3.500 y 3.700 correcto al resolver la desigualdad vamos a encontrar el entero k va a ser 30 por lo tanto el número de vacantes 120 lo multiplico por 30 te va a salir 3.600 le sumo 2 3.602 ese es el total de vacantes ¿no? siguiente pregunta sabiendo que 7 elevado al exponente 8.351 es igual a un numeral en el sistema quinario que termina en cifra Z la pregunta que te plantean es ¿hay el valor de Z? te piden esta cifra muy bien 7 elevado al exponente 8.351 igual al numeral del sistema quinario que termina en la cifra Z muy bien 7 elevado a la 8.351 igual si usted descompone polinómicamente este numeral en el sistema quinario vamos a encontrar que dicho numeral es múltiplo de la base o sea múltiplo de 5 más la última cifra que es Z múltiplo de 5 más Z muy bien como vamos a trabajar con el módulo 5 aquí observo el 7 pero 7 es múltiplo de 5 más 2 y esto está elevado al exponente 8.351 y tiene que ser igual a un múltiplo de 5 más Z muy bien el exponente afecta al residuo va a tener usted 2 elevado al exponente 8.351 el módulo que nos queda lo mando a restar sabemos que múltiplo de 5 menos múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5 y aparte más Z muy bien ahora separamos un 2 elevado al cuadrado no recordando nuestra teoría de exponentes sería por acá 4 de acuerdo 1 7 5 ¿correcto? muy bien pero como el exponente es 8.351 aparte por 2 sabemos que en una multiplicación bases iguales los exponentes se suman y esto tiene que ser múltiplo de 5 más Z ¿correcto? muy bien ahora la intención ha sido pues que como aquí aparece el 4 sabemos que el 4 es 5 menos 1 múltiplo de 5 menos 1 elevado al exponente 4175 esto por 2 me tiene que dar un múltiplo de 5 más Z ¿de acuerdo? muy bien cuando la representación es por exceso sabemos que el resultado va a depender de la paridad del exponente en este caso como es impar te va a salir múltiplo de 5 menos 1 porque el exponente es impar sabemos que 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1 y esto por 2 igual a un múltiplo de 5 más Z multiplicando 2 por múltiplo de 5 múltiplo de 5 menos 2 igual a múltiplo de 5 más Z representación por exceso coloquemos la representación por defecto la representación por defecto será múltiplo de 5 más 3 observando la igualdad correspondiente ¿no? decimos que Z vale 3 muy bien siguiente pregunta aparece un numeral de 4 dígitos que es múltiplo de 17 además dato el numeral CD más 6 es el triple del numeral AB con esa información queremos calcular A más B más C más muy bien trabajamos con A B CD múltiplo de quien? de 17 si queremos aprovechar el dato que está por aquí pensemos en descomponerlo en bloques si lo descomponemos en bloques va a ser bloque AB por 10 al cuadrado eso es 100 AB 100 por AB más más CD y esto tiene que ser múltiplo de quien? múltiplo de 17 ahora ¿quién es el numeral CD? el numeral CD si usted despeja es el triple del numeral AB menos 6 menos 6 muy bien como son términos semejantes sería 103 por el numeral AB 103 por el numeral AB igual a quien? múltiplo de 17 el menos 6 pasa a sumar más 6 103 hay que dividirlo entre 17 para saber que resto deja 103 es múltiplo de 17 más 1 al efectuar numeral AB por múltiplo de 17 sigue siendo múltiplo de 17 y lo vamos a mandar a restar numeral AB por la unidad numeral AB vamos a tener numeral AB igual a quien? a múltiplo de 17 correcto múltiplo de 17 más 6 y no nos olvidemos no nos olvidemos que el numeral CD no nos olvidemos que el numeral CD es el triple del numeral AB menos 6 muy bien resolvemos entonces múltiplo de 17 7 tendría que ser 17 correcto más 6 23 para que salgan dos dígitos AB 23 el triple de 23 es 69 a 69 le resto 6 63 por si acaso vamos a ver si hay otra solución múltiplo de 17 sería 34 más 6 sería 40 de acá 40 si pones acá 40 el triple de 40 120 a 120 le resta 6 114 no puede ser porque 114 tiene 3 dígitos y CD tiene 2 dígitos nada más única solución ¿cuánto vale A? 2 ¿cuánto vale B? 3 ¿cuánto es C? 6 ¿cuánto es D? 3 por lo tanto te piden A más B más C igual a 2 más 3 5 5 más 6 11 11 más 3 14 muy bien la siguiente pregunta el número N dicen que es múltiplo de 3 entonces resulta de multiplicar 3 por un entero con una condición N mayor o igual que 0 o sea es un entero no negativo y te dan la expresión E la pregunta que te plantean es ¿qué resto deja E al dividirse entre 7? muy bien como N es múltiplo de 3 podemos decir que es 3 por un entero K muy bien luego queremos averiguar ¿qué resto deja E al dividirse entre 7? E tenemos ahí 2 elevado al exponente 3N pero N vale 3K sería pues elevado a la 9K pero más 5 ahora más 2 elevado al exponente 5N pero N vale 3K sería 15K aumentado en 4 más 2 elevado a la 5 muy bien muy bien muy bien ahora aplicando la teoría de exponentes tendríamos E igual 2 elevado a la 9K que lo podemos escribir como 2 al cubo y esto a la 3K ahí está 2 a la 9K por 2 elevado a la 5K más 2 elevado a la 15K que lo podemos separar como 2 al cubo a la 5K correcto por 2 a la 4 más 2 a la 5K E igual la intención ha sido que aparezca el 2 al cubo 8 el cual es múltiplo de 7 más 1 entonces usted va a tener múltiplo de 7 más 1 elevado a la 3K por 2 a la 5K 32 28 más 4 múltiplo de 7 más 4 más 2 al cubo 8 8 múltiplo de 7 más 1 elevado al exponente 5K por 2 a la 4 16 14 más 2 múltiplo de 7 más 2 más 2 a la quinta 32 28 más 4 múltiplo de 7 más 4 efectuando por aquí múltiplo de 7 más 1 elevado al exponente 3K eso se convierte en múltiplo de 7 más 1 múltiplo de 7 más 1 por múltiplo de 7 más 4 múltiplo de 7 más 4 más múltiplo de 7 más 1 elevado a la 5K múltiplo de 7 más 1 por múltiplo de 7 más 2 múltiplo de 7 más 2 más múltiplo de 7 más 4 e múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 múltiplo de 7 4 más 2 es 6 más 4 10 pero 10 es múltiplo de 7 más 3 más múltiplo de 7 seguirá siendo múltiplo de 7 más 3 estamos observando que e es un múltiplo de 7 más 3 que significa que al dividir E entre 7 el resto es 3 eso es lo que te pide que el resto deja E al dividirse entre 7 por lo tanto resto igual a 3 bueno jóvenes como vemos con el sistema helicoidal lo difícil lo hacemos fácil éxitos y hasta otra oportunidad suscríbete